Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la enfermedad de Reinaud. Bueno, es la enfermedad de Reinaud. Pues va a causarnos sensación de adormecimiento, de frío, ¿no? Intenso en algunas zonas de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, los dedos de las manos o los dedos de los pies. Pudiera ser en respuesta a temperaturas frías, pero también puede ser debido al estrés. Es una respuesta en donde, pues, sentimos mucha frialdad en las manos y en los pies. También en otras partes del cuerpo. Pero bien, los hombres, pues, son menos propensos que las mujeres a tener este padecimiento, esta enfermedad de Reinaud. Así se conoce. O fenómeno o síndrome de Reinaud. Al parecer, es más frecuente en personas que viven en climas fríos, en lugares fríos. Sí, pues, en la ciudad, ¿no? En un clima templado. Pero bueno, la habitación está un poco soleada. Entonces, pues, la habitación es fría. O son gente que también, por su actividad, toma contacto directamente con el frío, con sus manos. Sí, gente que trabaja donde hay un congelador, ¿no? O que está manejando materiales congelados, fríos. Refrigerados también pueden padecerlo. Bueno, vamos a buscar un tratamiento. Un tratamiento, pues, va a depender de la gravedad. O sea, también tiene que ver si existe en la persona otro tipo de padecimiento que empeore la situación. Entonces, la estrategia iba a cambiar. Claro, para la mayoría de las personas, este padecimiento no propiamente es incapacitante, pero sí puede afectar la calidad de la vida. O sea, sí es definitivamente molesto, incómodo y a veces postrante. Aunque no, podemos decirlo, nos detiene de lo que tenemos que hacer. Hay que ver los signos y síntomas para reconocer el padecimiento. ¿Se incluyen? Bueno, mencionamos, dedos de las manos y de los pies fríos. También cambia el color de la piel. Esto es la respuesta, ya vimos, al frío o bien al estrés. Hay entumecimiento. Hay sensación de hormigueo. Hay dolor como aguijón, así. Fuerte, no intenso, como si se nos clavara una aguja, claro, una espada, algo fuerte, ¿no? Algo helado, como un metal. Bueno, quizá disminuya cuando ya no estemos expuestos al frío o al estrés. Y es lo que vamos a buscar exactamente, ¿no? Liberarnos de esta situación en la cual, pues, la persona anda muy tensa, anda muy nerviosa, muy agitada. Y aparte, pues, el problema circulatorio tiene que ver con la circulación y es una vasoconstricción. Entonces ya vamos elaborando nuestra fórmula en donde vamos a buscar esta acción terapéutica que esté en las plantas. Esta acción terapéutica, pues, es exactamente que tengamos a disposición en una planta un vasodilatador. Claro, no es suficiente. Tenemos que ir agregando, según vayamos avanzando en el conocimiento del padecimiento, pues, ¿qué más puede afectar, no? Durante un ataque de Reinaud, una crisis, la piel de las zonas afectadas, por lo general, primero se torna blanca. Así, al inicio, se ve ahí descolorido, ahí donde hay frío, donde hay dolor, molestia, claro. Después se torna, esas áreas se tornan azules y se van a sentir muy frías y muy entumecidas. Ahora, a medida que va aumentando la temperatura corporal y va mejorando la circulación, también las áreas afectadas pueden enrojecerse, pueden como palpitar, pueden picar, ¿no?, o pueden hincharse. Aunque la enfermedad de Reinaud afecta con mayor frecuencia los dedos de las manos, los dedos de los pies, también puede afectar otras áreas del cuerpo, por ejemplo, la nariz, los labios, las orejas, o incluso los pezones también. La persona siente dolor, molestia, inflamación en los pezones con mucho frío. Hay que ver las causas, muy importante, ¿no?, determinar las causas, porque de ahí partimos, ¿no?, para elaborar nuestra formulación. Bien, atendiendo las causas, desactivándolas, para que no estén afectando todavía más, si es que las dejamos ahí, pues siguen las molestias, ¿no? No se sabe a ciencia cierta qué es lo que causa los ataques de Reinaud, pero es entendible en medicina tradicional que tiene que ver con los vasos sanguíneos de las manos, de los pies. O sea, reaccionan, es normal. Entonces reaccionan con mucha exageración. Los vasos sanguíneos tienen un espasmo, un encogimiento ahí bastante severo, y es lo que provoca la molestia, el frío. No está pasando sangre, digamos, caliente, ¿no?, del resto del cuerpo. Como se enfría y es la molestia que siente la persona, pero tiene que ver con la circulación. Aquí hay que abocarnos directamente a, pues, hacer mejoras circulatorias que ya están, pues, mostrando que no andan muy bien. Bien, entonces, con la enfermedad de Reinaud, las arterias de los dedos, de las manos y de los pies, o del área que esté afectada, pues, se estrechan. Lo que reduce por un momento el suministro de sangre, cuando se expone al frío o al estrés. Ya con el tiempo, estas pequeñas arterias pueden engrosarse ligeramente. Decimos, se inflaman, se hinchan, se tumefactan, ¿no? Y, pues, se reduce aún más el flujo sanguíneo. Por eso hay que atenderlo prontamente para que sea más sencillo en un principio, ¿no?, cuando el ataque es agudo, antes de que se cronifique. Sí, es más probable que las temperaturas frías, pues, desencadenen el ataque. La exposición al frío. Como poner las manos en agua fría. Bueno, aquí es importante, ¿no?, que los cambios bruscos de temperatura no son muy salutíferos para el organismo. Entonces, si la persona está planchando, está horneando algo y de pronto mete sus manos en agua fría, es muy brusco, puede ser cambio. O bien saca algo del congelador. Nos ocurre cuando la gente va a hacer ejercicio, tiene sed y va a sacar una bebida fría. Y, bueno, pues, tiene en su mano el envase. Frío, frío. Y su cuerpo, pues, está, pues, recién ejercitado. Está caliente, cálido, ¿no? Entonces, es muy tosco, muy brusco el cambio. O bien la persona está abrigadita en su casa y sale a la calle al aire frío. Así, de golpe, ¿no? Y, bueno, pues, así también se va a generar este tipo de problema en alguna parte de su cuerpo. Muy brusco, ¿verdad? Se expone a frío, pero bruscamente. Se va a desencadenar más probablemente este padecimiento en las personas que, pues, hacen este tipo, digamos, así las imprudencias, porque finalmente la persona se enferma. Cuando no tiene conocimiento, pues, de que estando en un lugar cálido y saliendo de golpe, pues, sí, hay ese cambio brusco que al cuerpo no le apetece, no le gusta, no le agrada para nada. Bueno, hay distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, Raynaud primario, la que llamamos enfermedad de Raynaud, es la forma más frecuente. Y, bueno, no es resultado de una afección que tenga la persona, digamos, adicional o subyacente. Puede ser leve, ¿no? Incluso muchas personas con Raynaud primario, pues, no buscan tratamiento. Sí hay que buscar, de todas maneras, tratamiento, ¿no? Porque si no se resuelve sola, pues, habrá que atenderse debidamente para que no se cronifique. Hay un Raynaud secundario, que también se le llama fenómeno de Raynaud. Bueno, esta forma de padecimiento es causada por un problema que está oculto, ¿no? Subyacente, decimos. Es menos frecuente este tipo de padecimiento de Raynaud secundario, pero tiende a ser más severo, digamos, más grave. Signos, vamos a puntualizar, ¿no? Los signos y síntomas de Raynaud secundario, más severo, van a aparecer alrededor de los 40 años. Es más tarde que para el primario, ¿no? Esta edad es cuando nos puede acometer este tipo de padecimiento secundario, o sea, cuando hay otro padecimiento ya ahí, pues, subyacente, decimos, ¿no? O sea, que pues hacemos coexistir y pues más severo los síntomas. Hay, por ejemplo, algunos padecimientos que es bueno mencionar, ¿no? Que subyacen o que están ahí. Por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo. Es una enfermedad que se llama esclerodermia, ¿no? Conduce a la formación de endurecimientos de callos, ¿no? Y cicatrices en la piel. Hay otros padecimientos como el lupus, que es una enfermedad autoinmune. Hay artritis reumatoide y hay otras más. Entonces, para este caso de que tenemos problemas con los vasos sanguíneos y entonces tenemos también el fenómeno de reino o este padecimiento en donde se enfría una parte o un área de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, pues hay que atender todo junto, ¿no? De una buena vez, porque si no, no avanzamos más que mínimamente. Bien, hay que ver los factores de riesgo. Eso también es importante, ¿no? Ah, pero vamos a mencionar otros más, ¿no? Porque si no nos quedamos cortos. Hay enfermedades de las arterias también, ¿no? Esto es cuando estamos mencionando que otros padecimientos subyacen, pues puede ser también una enfermedad de las arterias que incluyen la acumulación de placas en los vasos sanguíneos que alimentan al corazón. Claro, cuando hay placas, pues ya no hay buena circulación, ¿no? Que es cuando hay mucho colesterol, cuando hay mucho residuo mineral o mucho sedimento que provoca que se haga una placa, que se mezcle quizá una pequeña lesióncita con grasa, con con basurita orgánica metabólica y ya se hace la placa, ¿no? Que es una obstrucción, se pega como tapiz gordo que va engrosando más en la pared de la arteria y pues claro, eso impide que haya buena circulación. Incluso puede haber presión arterial alta, incluso de aquella que afecta las arterias de los pulmones. También hay síndrome del túnel carpiano. Bueno, sabemos que esta afección implica presión sobre un nervio importante de nuestra mano, decimos de la muñeca. Y bueno, se puede producir un entumecimiento, un dolor ahí mismo en esa zona. también puede ser que la mano sea más susceptible a las temperaturas frías porque ya está afectada. También hay gente que utiliza pues herramientas que vibran como martillos neumáticos, algo así, ¿no? En las industrias pues eso se afecta también de este padecimiento. O bien acciones repetitivas, ¿no? gente que toca el piano, escribe mucho en computadora con el teclado, está escribiendo y de pronto pues se va a lavar las manos con agua fría. Al rato no aguanta la mano del dolor, de la inflamación y luego empieza a padecer de frialdad. Tabaquismo también hay que mencionar, es importante, como una causa de este padecimiento, fenómeno de Reinaud donde hay dolor, hay frialdad, hay inflamación en alguna parte, principalmente en los dedos de las manos, de los pies, pero también orejas, oídos, pezones, también hay dolor. entonces cuando la persona fuma se contraen los vasos sanguíneos, decimos se vasoespasman, ¿verdad? se encogen, entonces la circulación pillan es la misma, hay un encogimiento, hay una disminución del diámetro interior de las arterias que irrigan el área periférica hacia manos y pies. puede haber lesiones, ¿no? una fractura de muñeca, se le mete el frío, decimos, ¿no? cuando alguien se fractura y que después padecen como de reumatismo, o sea, dolor muy fuerte, que decimos lo percibo en el hueso, o gente que padeció una cirugía o que cursó con una cirugía, digámoslo de esta manera mejor, o un congelamiento, gente que va a las montañas, que anda por allá, pues también llegan a congelarse. Hay que incluir ciertos medicamentos también como causantes de esta afección, por ejemplo, los beta-bloqueadores que se utilizan para la presión arterial elevada, o medicamentos para la migraña, otra para el trastorno de déficit de atención, también, ciertos agentes de quimioterapia, o sea, fármacos, eso hace que los vasos sanguíneos se estrechen cuando se ocupan, hay que estar muy atentos a los efectos secundarios, no hay que automedicarse por eso, aquí con una persona especializada en eso, en los fármacos, que es el médico, si es que vamos a utilizar esa plataforma, aquí con las personas preparadas, también algunos medicamentos, eso es lo que hacemos nosotros muchas de las veces, vamos a comprar a la farmacia un producto, un medicamento de venta libre, por ejemplo, para el resfriado, decimos, ¿qué puede pasar? pues es un resfrío, no puede ser que algún fármaco me empeore, no puede pasar esto, como efecto secundario, por eso no hay que automedicarse, ni autoprescribirse, nada de eso, porque entonces desconocemos los alcances o cómo neutralizar los efectos secundarios, no estamos preparados para eso, ¿quién no? tardan años en hacer ese tipo de estudios, la gente que se dedica a eso, bueno, entonces, pues ya lo tenemos, ¿no? ya analizamos bien la fórmula que llevaría, bueno, en ese caso, pues la estrategia, ¿no? vasodilatador, antiespasmódico, ¿verdad? un relajante nervioso, ahí, son acciones terapéuticas de las plantas, también, un demulcente de la piel, un hipolipemiante, un inmunostimulante, ya lo tengo, son las plantas, ahora hay que ir a buscarlas, tengo la acción, ahora veo qué planta tiene la propiedad que yo necesito o tiene la mayoría para que sea la planta eje, y si me faltan algunas propiedades, agregó las demás, y ya tengo mi fórmula magistral, vamos al cuarto y regresamos, bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo evitar esa situación en la cual, pues, hay un frío muy intenso, ¿no? manos, pies, o algunas otras partes de nuestro cuerpo, pero sobre todo, hay que considerar que es un problema circulatorio, entonces, pues, hay que agilizar la circulación en esas áreas que son generalmente alejadas del centro, así decimos, ¿no? no llega bien el flujo sanguíneo, se enfría la sangre porque no llega la renovación del centro del cuerpo, pues, digamos, va calientita, entonces se va renovando y por lo tanto, pues, no tenemos frío, pero la circulación cuando no es adecuada, pues, en las extremidades tenemos mucho frío, más adelante, pues, es frío y es dolor, ¿no? después inflamación y luego, pues, se cronifica porque, pues, se inflama las venas, esos pequeños vasos o grandes, cualquiera que sean, pues, se van, pues, inflamando, entonces, hay que batallar buscando cómo desinflamarlos y cómo agilizar la circulación, bien, hay factores, esto es muy importante, ¿no?, considerar los factores, bueno, tristemente, se ven afectadas más las mujeres que los hombres, la edad también es un factor a considerar, a pesar de que cualquiera puede padecer este trastorno, el fenómeno de reina o primario, frecuentemente aparece entre los 15 y los 30 años, el clima también tiene que ver, el clima de la habitación, el clima de la ciudad o de la montaña, bueno, es más frecuente en personas que viven en lugares donde hace frío, hay antecedentes familiares, sí, tiene una carga genética, un familiar de primer grado como un padre, un hermano, una hermana, bueno, que padezcan en la enfermedad, pues sí, hay una pequeña carga genética que hay que atender tempranamente porque sí puede aumentar el riesgo de tener el fenómeno de Reinaud, eso es para primario, para los secundarios, o sea, siéndome de Reinaud, secundario, bueno, cuando hay otras enfermedades asociadas que ya vimos la esclerodemia, el lupus, también las ocupaciones, las analizamos, pues comprenden empleos que causan traumatismos reiterados, como por ejemplo, ahí se le llaman traumatismos reiterados, o sea, como que golpea el cuerpo, ¿no?, con el uso de herramientas que vibran, también puede ser la exposición a ciertas sustancias, el fumar, algunos medicamentos, no estoy satanizando, simplemente estoy mencionando que algunos, para que la gente no se automedica y no se autoprescriba, porque si, no es tan sencillo, no lo tomemos a la ligera, son sustancias químicas que estamos ingresando a nuestro cuerpo sin el conocimiento debido, bueno, pues entonces algunos fármacos afectan los vasos sanguíneos, y bueno, pues hay que atender, no hacer incorrecciones, que llamamos, ¿no?, puede haber complicaciones, sí, la circulación sanguínea, ¿no?, la circulación sanguínea a los dedos, a las manos, a los pies, va disminuyendo, pues daña los tejidos, porque ya no se alimentan, no se oxigenan, pues puede dañar los tejidos, si una arteria está obstruida, digamos, parcial o completamente, no importa qué severidad haya, se pueden producir llagas, o sea, úlceras en la piel, o bien se puede generar un tejido muerto, y más en las manos, ¿no?, son más frecuentes, porque muchas de las veces no, no recibimos tratamiento, no solicitamos tratamiento, y bueno, no es por ser sensacionalista, pero puede ser necesario estirpar, o sea, cirugía, cortar la parte afectada del cuerpo, hay que prevenirse mejor, no hay que utilizar nuestros recursos, son recursos muy bondadosos, ¿no?, porque si hay que ayudar a prevenir los ataques de Reinault, fue un fenómeno, también hay que poner algo de nuestra parte, no solamente utilizar las plantas, si uno es muy sensible a los fríos, pues hay que abrigarse, ¿no?, sí, aunque sea uno chistoso, no hay que ponerse gorro, bufanda, calcetines gruesos, botas, bueno, los guantes también, antes de salir, sobre todo, pues en épocas invernales, y bueno, eso es importante, también hay que tomar a la ligera, la broma, porque si, hay gente muy sensible, que a veces decimos, ¿cómo es que haces eso?, pero es que la persona es sensible, y entonces, pues ahí sí es necesario prevenir, ¿no?, se usan orejeras en algunos lugares cuando la gente, pues se le enfrian sus oídos, orejeras, está bien utilizar una máscara facial, para que no se enfríe la punta de la nariz, los lóbulos, los lóbulos auriculares también son sensibles al frío, bueno, hay que tomar precauciones, cuando la persona saque alimentos del refrigerador o congelador, tenga unos guantes ahí a un lado, ya toma las cosas con los guantes y no se acerque tanto, no lo deje mucho abierto, sí, de ladito, ¿no?, y sí, para, por ejemplo, la gente que está en la cocina y que hornea, pues hay guantes también para, se llaman manopras, ¿no?, para sacar las cosas del horno, porque estamos quedando del frío, pero también del calor, porque entonces se calientan las manos cuando saca uno cosas del horno y luego a lavar los trases con el agua fría, pues sí, se nos complica bastante porque aparece el dolor, la molestia, bueno, lo demás usted ya lo sabe, vamos a escuchar a Sinue, está con nosotros, que nos platique qué recursos podemos utilizar para atendernos cuando ya, bueno, antes, ¿verdad?, sería mejor, a veces ya lo tenemos o a veces lo vemos acercarse el padecimiento del momento de utilizar los recursos, adelante, te escuchamos, ilústranos maestro. Con muchísimo gusto Rodrigo, porque aquí hay una planta que es especialmente para cuidar la salud de la circulación, la calidad de las venas, el tono del corazón, la fuerza, esa planta se llama abedul blanco, el abedul blanco tiene esa capacidad de cuidar la calidad de la sangre, que no sea muy espesa, también eso dificulta su circulación a las venas, a las arterias que son tan delgadas como un cabello, a veces más delgadas, una sangre gruesa, una sangre llena de colesterol, de glucosa, no puede circular de manera libre hacia esos puntos terminales, ¿verdad?, los dedos, los ojos, algunas partes del cerebro necesitan que la sangre sea de muy buena calidad y eso lo vamos a lograr nosotros con abedul blanco, porque además de atender la calidad de la sangre, la calidad de arterias y venas, atiende algo que está muy relacionado con toda esa circulación y con el corazón, que es otro órgano, son los riñones, los que depuran, los encargados de eliminar ese residuo metabólico, tienen una tarea importantísima que es la de eliminar toxinas, entonces, el abedul blanco también cuida perfectamente la salud renal, se utiliza mucho para prevenir, atender infecciones urinarias, infecciones en vejiga, infecciones en uretra o en el mismo riñón, cuenta con tres acciones terapéuticas necesarias para atender las vías urinarias, pero completamente, la acción diurética, que permite esa eliminación de líquidos que no se retengan, porque si no también la sangre tiene mucho volumen y entonces hay inflamación en venas y arterias, porque recordemos la orina tiene esa función especial de regular el nivel de líquidos en el cuerpo y de eliminar lo que ya no necesita, los residuos metabólicos, también tiene la acción antiinflamatoria, muy necesaria para la recuperación y no solamente desinflamar, por ejemplo en los riñones, también es necesario eliminar el agente patógeno que está causando alguna infección, el abedul cuenta con esa acción antiséptica, eliminar la bacteria que nos está causando la inflamación, el ardor al momento de orinar, la molestia, la urgencia que es una molestia muy grande, las personas no alcanzan a llegar al sanitario, entonces limpiar las vías urinarias, desinflamar y eliminar bacterias, con eso vamos a gozar de un sistema urinario fuerte, saludable, además cuando se presentan en vías urinarias esos dolorosos cálculos renales, el abedul cuenta con la capacidad de romper, de deshacer, de desalojar las piedras en los riñones, los cálculos renales, olitos como también se les conoce y eso es muy bueno porque uno se evita operaciones, se evita gastos, molestias, pero lo más importante es el dolor intenso, insoportable, el abedul blanco es una de las mejores plantas para ese cólico renal, el dolor, tiene un efecto analgésico importante y no solamente a nivel renal, también ejerce ese efecto analgésico en articulaciones, en músculos, el dolor de las rodillas, de los codos, de la cadera, el dolor molesto de la espalda, no solamente dolor, también hay rigidez, mucha inflamación, puede ser por artritis reumatoide, puede ser la inflamación que causa el exceso de ácido úrico, bueno, el abedul desaloja todo el ácido úrico, desinflama la articulación, le devuelve la elasticidad, el movimiento, la capacidad de caminar, de subir escaleras, de hacer cosas rutinarias que una persona con artritis, una persona con ácido úrico, pues le son muy dolorosas y le imposibilitan por el mismo dolor, entonces, abedul blanco es la opción para limpiar los riñones, desinflamar articulaciones, músculos, mejorar la circulación y evitar este fenómeno de Reinaud que precisamente es una afección en el sistema circulatorio que podemos evitar perfectamente tomando abedul blanco y manteniendo de esa manera el cuerpo limpio, el cuerpo, el movimiento, que recuerde que el cuerpo es un sistema dinámico, ¿verdad? Por dentro, por fuera, tenemos que estar así, dinámicos, el movimiento, lo vamos a lograr, no se paralice, tome entonces abedul blanco. Regresamos contigo, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Bien, le pedimos de favor que nos proporcione un correo para enviarle la fórmula que usted nos solicite. O sea, que si usted nos solicite una fórmula para enviársela pronto, sería prudente que nos proporcione un correo donde enviarla. Bien, nuestra fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página. Ahí usted dispone de ella. Puede reenviar a una persona, un amigo, un pariente, un cercano, sin ningún problema, puede enviarla. O bien, para que usted adquiera su fórmula, la que usted requiera, en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su casa, sin costo adicional. O puede enviarle a un amigo, un pariente, un cercano, la fórmula que quizá usted quiera obsequiarle. Entonces, pues ahí está la manera, a través de la página, le doy la dirección de la página para que la visite, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse También puede comunicarse por Twitter, si lo desea, con arroba la voz guión bajo del ángel. Repito de nuevo, puede comunicarse por Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse a través de la plataforma social de Facebook con el ángel de tu salud de México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Ixtapalapa Calle Enrique Corona número 14 Calle Enrique Corona número 14 Casi esquina con la avenida Arbita Ixtapalapa A pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa La atención es de lunes a sábado por teléfono para informes Vamos a anotarlo 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Línea de ayuda hermolaria para que usted llame teléfono a su servicio para que usted si necesita una fórmula si necesita de salir de casa marque el número telefónico y le dan su fórmula se la elaboran le hablen su expediente electrónico y bueno le dan su fórmula si gusta se la envían a su casa no es compromiso el teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 tienda de reciente apertura Ciudad de México Centro Histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones cerca de la farmacia aparece una cuadra el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en Tlanepantla Centro de Asesoría Herbolaria en calle Saguatlar número 224 primer piso en Tlanepantla Centro queda media cuadra de Mercado Gilberto Gómez entre Río Lerma y Amirio Carranza y a una cuadra de Bodega Horrera le doy el teléfono para que pida informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Cuautitlán tienda autorizada también Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México Mariana Escobeda número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la ciudad federal y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán anotamos el número telefónico para informes 55 58 72 31 10 55 55 72 31 10 Bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula del día Bien pues estamos platicando de que pues la persona tiene este padecimiento que se llama fenómeno de Reinaud o síndrome también de Reinaud Bueno pues ya lo describimos volvemos a describirlo para que veamos para que nos va a funcionar la fórmula para que nos va a ser muy eficiente pues cuando hay sensación de adormecimiento y frío en alguna zona del cuerpo ya vimos como ejemplo los dedos las manos de los pies bueno de las manos o de los pies si es un entumecimiento ¿no? una sensación de hormigueo o dolor como aguijón al calentarse o aliviar el estrés bueno la piel también de las zonas afectadas por lo general primero se torna blanca luego frecuentemente se tornan azules las áreas y luego se sienten frías y entumecidas aún pueden enrojecerse palpitar picar o hincharse ¿sí? bueno la fórmula entonces ahora vamos a elaborarla utilizamos lo siguiente utilizamos noni morinda ortiga delgada palo de sol valeriana blanca cachalogual abedul blanco reclamamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso se puede separar una parte para hacer compresas que es pues mojar un trapo con el té caliente primero ligeramente y aplicar en la zona donde está fría ¿no? se pueden hacer pediluvios también ¿no? si son las manos o los pies es el momento de hacer los pediluvios que consiste en para los pies buscamos una tinita una palangana que para ahí nuestros pies agregamos el té ¿verdad? podemos remajarlo con un poco de agua o directamente puro té para las manos utilizamos jícaras ¿no? las que utilizamos para el lavadero que caben nuestras manos podemos hacer todo junto hacemos pediluvios metiendo los pies a la tina con el té la tinita ¿no? chiquita redonda y en las manos con las jícaritas una en cada mano estando caliente el té pero tolerable sin exageraciones que no se queme a la persona a temperatura agradable y compresas también podemos utilizar cuando es en la espalda que está muy fría la espalda que duele que arde pues mojamos un trapo ¿no? una toallita de manos algo que absorba exprimimos un poco colocamos y no nos exponemos al frío y dejamos que haga su trabajo de calentar el músculo la piel también el músculo y que pues el té haga sus efectos la combinación de las plantas bueno ahora vamos a utilizar suplementos lecitina de soya y picolinato acaí árvula con potasio taurina nuevamente lecitina de soya y picolinato acaí árvula con potasio taurina bien de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una y antes de cada alimento bien ahora el suplemento adicional el suplemento del día que es para ayudar con la formulación o bien para reforzar el sistema inmune mejorar la circulación sanguínea y de una vez sistema conectivo huesos tendón envigamientos y músculos bien utilizamos el elixir que contiene calcio de coral ortiga y vitamina D3 calcio de coral ortiga y vitamina D3 la clave es 1811 no se lo olvide 1811 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse diariamente bien la forma está completa vamos a hacer corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así de que vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? buenos días hola ¿con quién hablo? buenos días Euforcina ¿qué? Campos García bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? este pues quería ver qué me podía dar para me subí mucho la presión y tengo quistes en los riñones ¿qué más? y este ya me quieren idealizar pero yo no me quiero dejar de alistar y tengo anemia ¿te quieren idealizar porque tienes insuficiencia? insuficiencia renal insuficiencia sí ¿qué más? ¿qué más tienes? nada más este esos son ¿eres diabética? yo no hago ¿eres diabética Forcina? no no, no soy diabética no diabética no ¿qué otro padecimiento tienes? pues nada más me subí la presión bueno ¿qué edad tienes? 56 años ¿cuánto pesas? 1.50 ¿es esto? ¿cuántos kilos pesas? 61 ah, 61 bueno está bien te doy este tratamiento bueno vamos a elaborarlo utilizamos lo siguiente entonces hay insuficiencia lo vamos a enfocar en nuestro tratamiento directamente a la insuficiencia porque sí hay que atenderlo primero bueno entonces iniciamos utilizamos lo siguiente utilizamos ten náhuatl esa es la primera ese es un compuesto entonces el primero compuesto que vamos a utilizar en nuestra formulación ten náhuatl bueno seguimos entonces utilizamos huachichila matarique enebro fresno también pingüica fruto fue lo siguiente ten náhuatl huachichila matarique enebro fresno pingüica el fruto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso bien continuamos vamos a utilizar los suplementos utilizamos chía aceite de nopal también frángula con trionina y utilizamos flor de aloe por lo siguiente entonces chía aceite de nopal frángula con trionina flor de aloe de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días lo felicito antes que nada porque tiene muchas personas que le llaman y yo la primera vez que le llamo mire doctor te atiendo con gusto claro mire doctor como te llamas magdalena galves magdalena que galves galves bien ahora si dime en que te atiendo mire doctor me operaron de la pierna derecha del femur si entonces las piernas primero se me enrocecieron y luego se me pusieron como negritas si y entonces ahora como que me arden en la planta del pie y hace poquito se me hinchó la pierna izquierda un poco no toda la pierna nomás la parte de abajo se me hinchó entonces ahora ahora este me me sangró el poro derecho de la nariz ya llevo cinco días y pensé que ya se me iba a quitar pero no entonces nada más del pómulo derecho me sangra de la nariz si que más entonces tengo depresión 140 80 si si y peso 62 kilos y mido 148 148 si que te pasó en el fémur porque te lo operaron porque estaba muy desgastado ah bueno y entonces me quitaron un pedacito así ah bueno pues eso es lo que hay que atender también si doctor pero dice que se te puso negrecida la pierna si las dos piernas se me primero se me pusieron rojas y luego se me pusieron negritas pero ahorita ya como que con el tiempo se me están limpiando pero últimamente se me se me se me hinchó la pierna izquierda pero la derecha no la que está la que está operada sino la izquierda bueno vamos a entonces agilizar la circulación es lo que tenemos que hacer entonces vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente utilizamos secapalo utilizamos crisantelo castaña china vamos a utilizar ajengibre rábano negro salsa parrilla blanca menciono otra vez secapalo crisantelo castaña china ajengibre rábano negro salsa parrilla blanca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar suplementos los siguientes son muy buenos glucosamina proteasa con multivitamínico también vamos a utilizar hilama roja con vitamina B1 y vamos a utilizar semilla de uva entonces fue lo siguiente glucosamina proteasa con multivitamínico y hilama roja con vitamina B1 semilla de uva estandarizada ¿sí? esta es la repita de nuevo semilla de uva estandarizada bien estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona ¿con quién hablo? Betty ajá bueno para tu esposo doctor me gustaría preguntar es que es para la fórmula para mi esposo ¿para quién? ¿para tu esposo? sí bueno dame sus datos ¿qué edad tiene? él tiene 39 años 39 años ¿cuánto pesa? pesa 50 kilos lo que pasa es que él estaba antes gordito pero ahorita como le dio el diabetes para los delgazó mucho ¿y su estatura? en el mismo de unos 70 bien entonces diabético ¿qué más? tiene diabetes y el teléfono frecuente le da mucha sed le duele luego la cabeza y como que las penas de sus manos se le saltaron por lo mismo que lo delgado que está sí luego le duelen sus pies y como que el pelo se le está cayendo sí que más la verdad y a veces le puede dar como para que aumente de peso no sé que si lo dice que se siente encantado en el trabajo y luego haga de cuenta que se queda dormido así como de repente le da el sueño y dice que ya no podía lanzar este cosas pesadas porque antes el pesaba como 92 kilos y si bajó mucho bajo mucho el peso ¿qué más? con nada se siente así así sin energía si y en la noche dice que se para cada ratito al baño así va a dar papas vueltas al baño y le da mucha 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 fe orina mucho pues si orina mucho bueno vamos a hacer la fórmula entonces anotamos lo siguiente anotamos tequiligua salguero vamos a utilizar también palo mulato semilla de uva también sombra de toro tila de estrella entonces menciono otra vez tequiligua salguero palo mulato semilla de uva estandarizada sombra de toro tila de estrella mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos tamarindo malabar pensamiento vamos a utilizar también alforfón con vitaminas y minerales y otra también que es de linaza con omega 3 y vitamina C bueno entonces menciono de nuevo tamarindo malabar pensamiento alforfón con vitaminas y minerales aceites de linaza omega 3 y vitamina C una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no hay muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de albert einstein la vida es como una bicicleta para mantener el equilibrio tienes que seguir adelante hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud 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 el ángel de tu salud